bienvenidos a este nuevo buen vídeo donde le voy a enseñar a cómo optimizar limpiar liberar acelerar la pc el disco duro en el más espacio al máximo sin programas sin páginas y detenciones sin tener que descargar algo y nada de eso en computadora personal laptop o mini laptop con windows 7 windows 8.1 windows 10 igual que el windows de 32 64 y ya para comenzar con este tutorial lo primero que deben hacer es y la equipo con mi pc para abrir el equipo rápidamente hacer clic en el botón de windows o de inicio más la vocales botón de inicio más la vocales y abre las propiedades de windows 3 el disco local o disco duro y vean cuánto espacio tiene actualmente tiene 458 GB en total y el que tiene disponible es 425 aquí en esta computadora y aprovechamos y aquí liberamos espacio recuerden vean el espacio o el almacenamiento que tiene para que vean que si funciona lo que le voy a enseñar en este vídeo tutorial luego también más herramientas utilizar para que el equipo funcione de un modo más eficaz para realizar las unidades para que el equipo funcione de un modo más eficaz para realizarla para comprobar si necesitan que se utilice, es decir que si necesitan abrir algo la defragmentación de la unidad hará que se abra más rápido aquí me apareció loción para liberar el espacio en el disco duro recibimos la opción de limpiar archivos de sistema y se va a liberar más espacio en el disco lo he hecho, lo he comprobado muchas veces luego de eso van aquí a la parte de la izquierda, elegir el equipo, propiedades configuración avanzada del sistema muy bien configuración y aquí eligen ajustar para tener el mejor rendimiento y van abajo a la opción que dice suavizar bordes para las fuentes de pantalla eso sí o sí la marcha, la selección o la pincha le dan clic a aplicar luego van opciones avanzadas también aquí es para tener más memoria la memoria virtual a usted le va a aparecer así te seleccionan esa casilla y eligen el tamaño personalizado aquí y debe ser el inicial mayor de 200 tamaño máximo eligen el que aparezca aquí recomendado y le dan clic establecer y aceptar después aceptar aceptar mientras se va limpiando y optimizando el disco hace el clic en el botón de inicio más la consonante el botón de inicio más la consonante recuerden que todos estos comandos estas combinaciones de teclas se las voy a dejar en la descripción del video escribe en esto porcentaje o porciento ten y luego porcentaje de nuevo y para seleccionar todos los activos temporales hace clic en control e y luego le dan a supremo o deleto y eliminar adicionales 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 para todos los activos no se me eliminó porque puede ser que ahora mismo lo tengo usado en ese programa los temporales pero ustedes se le van a eliminar luego hacer lo mismo botón de inicio más R hay otro TEN también son dos de archivos temporales al parecer carpeta vacía porque yo lo he hecho muchísimas veces para comprobar que si funciona lo que estoy enseñando hace lo mismo control e y lo eliminan todos los archivos temporales y van a tener más espacio en el mismo después hace lo mismo ejecutar y escriben prefe prefech 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 ch le van a continuar y miren esos son como archivos que no se usan de win hace lo mismo control e para eliminar todo le dan clic en eliminarlo sufrir derecha y miren bien que están eliminando es bueno que también entregan su navegador TEN TEN Cualquiera para abrir el historial y eliminar los lados hacen clic en control más la consonante H control más H eliminar la operación y así van a tener más espacio eligen no ser una avanzada si quieren eligen desde siempre o todos es bueno que aquí se marquen la contraseña con los datos de formulario le dan clic a buscar otro método también o forma para tener la computadora más rápida más fácil es decir aquí opciones energía aquí si quieren elige economizador para ahorrar más la batería si quieren altos rendimientos pero bueno que lo dejen en equilibrado esto es recomendado luego hacen clic en el botón de inicio de windows y buscan eso ms config ms config y se le va a aparecer la configuración del sistema inicial o sea un arranque tiempo de espera pongan 25 segundos para que se acelere computadora número de procesador aquí eligen todos cantidad máxima de memoria ahí está aceptar luego van a inicio de windows cumplir el administrador de tarea y aquí es bueno que si conocen algún programa que no vayan a utilizar que se inicie lo deshabilita pero si hay un programa que no lo reconocen es bueno que no lo deshabiliten porque puede ser que windows lo utilice luego de eso van herramientas abren el visor de vento o registro de vento para que se borren todos esos registros que tiene guardados en un momento vean vean la clica base a registro borrar todos los registros También los registros de aplicación y servicio Puede ser el que te tenga El de Microsoft y sesión Te dan aplicar Aceptar Salir sin iniciar Lo reiniciar después el equipo Esto funciona En cualquier computadora Lato o mini lato Fácil y rápido Su computadora va a estar diferente Se va a optimizar Se va a limpiar, liberar Espacio en el disco La memoria RAM va a estar más rápida Va a estar al máximo su computadora Se van a sorprender en serio Se van a quedar sorprendidos con el cambio Que va a tener su computadora Lato o mini lato Abajo en la descripción Le voy a dejar otro link De un video Para que aprendan a Cómo hacer capturas de pantalla Cómo hacer el screenshot En la pantalla De la computadora Lato o mini lato Con Windows 8 Miren Aquí vamos a eliminar De tus archivos Para tener más espacio En el disco Se van a eliminar Todos Mira la visita ya se desfragmentó Se optimizó la unidad Pueden cerrar eso aquí Y también pueden elegir la configuración Para que se optimice a la hora que ustedes puedan Que quieran Si le gustó este video Si le gustó este video Si le funcionó Que sé que Le va a funcionar Porque yo lo he comprobado Funciona Es bueno que le den me gusta Que comentenme si vio Me funcionó Si funciona Buen video Lo que quieran Para que la persona Cuando vayan a ver el video En youtube Déjenme ese comentario Y se animen a ver el video También compartanlo a más personas Y les recomiendo Que se suscriban A este canal Para que sigan viendo Buenos nuevos videos Que sé que les van a gustar Me gustó poder ayudarles Con este tutorial Con los otros videos Que he subido Y recuerden Les voy a dejar Los links La combinación En los comandos De teclas Abajo en la descripción Del video Gracias Por su atención Hasta el próximo Nuevo Buen Video Adiós